A raíz de la crítica situación que está viviendo Salta, se unió a la Red Solidaria, y bueno, instruyó a todas las sucursales, que tiene la misma desde Ushuaia hasta Buenos Aires, y todo también por la Corillera, Abriloche, Esquel, todo pasando por el Valle, bueno, para poner a disposición de la gente todos aquellos que quieran hacer donaciones, ya sea de ropa, colchones, alimento no perecedero. Así que bueno, ayer a raíz de todo esto, que fue donde más o menos se decidió entre ayer y antes de ayer, por las redes sociales, fue impresionante cómo estalló la cantidad de gente que no ha llamado, la cantidad de gente que se ha acercado, preguntando cómo debería ser. Y bueno, es fácil y sencillo, armar bultos, poner un rótulo, que es donaciones para la provincia de Salta, nosotros se los recibimos, los vamos a paletizar, y después a fin de semana, lo mandaremos para Buenos Aires. Allá se entregará, y bueno, allá la gente de Red Solidaria se encargará de hacerlo llegar a los puntos más críticos de Salta. Lo que quiero resaltar es que ayer también nos llamaron del Centro Salteño, no es así, preguntando a ver en qué podían participar, y bueno, le dije que con mucho gusto si querían venir a recibir la mercadería, a separarla, porque sería bueno también que la gente que mande, no solamente, y por ahí que quiera mandar algo no perecedero, que no lo mezclen, que lo pongan por separado, cosa que sea más fácil, porque calculen que es impresionante la cantidad de bultos y kilos que están llegando a los depósitos nuestros. Calcule que son 21 sucursales que tenemos que están ya hace dos días recibiendo mercadería. Todos sabemos que nada está bien, pero yo calculo que Santa Cruz está pasando por un momento muy malo, muy pero muy malo, y a pesar de todo, cómo ha respondido la ciudadanía es de destacar eso, ¿no? Te digo más, gente carenciada, en mi bajo el curso se ha acercado, ¿no? A veces nos han pedido también si nos podemos acercar a los domicilios porque no tenían cómo traer la mercadería, es importante. Nosotros pensamos utilizar un camión de la empresa cerca de fin de semana, así que hoy, mañana y el viernes pueden seguir trayendo, no importa, en el supuesto caso de que no entre todo, la semana que viene se mandará otro, eso no hay ningún problema. Es decir, acá no va a quedar nada, eso que se queden tranquilos, al contrario, no es así, y bueno, eso se llevará a Buenos Aires y allá después se mandará para Salta. Pudimos charlar recién con personal de la empresa que está abocado a este trabajo, la predisposición de ellos realmente es importante también destacarla. Sí, sí, los muchachos ya saben, aparte ellos mismos, ¿no? A ver, son situaciones muy críticas, ¿no es así? Si bien nosotros por ahí no tenemos esos problemas de agua o incendios, pero sí a veces hemos tenido inviernos muy crudos, año 95, nevada muy grande, y que bueno, que también por ahí en su momento recibimos ayuda de otros lados, ¿no? Por ahí también sería muy bueno, y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Que por ahí la dirigencia política dejara un poco la soberbia de lado y un poco también en forma, qué sé yo, tácita, los que fueron, los que son y los que van a ser que se adhieran a esta campaña. Días y horarios y la dirección, por favor, de recepción. Bueno, nosotros estamos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14.30 a 18.30 y los sábados de 8 a 12 del mediodía. ¡Gracias!